Muy bienvenidos a todos, espero se encuentren sumamente bien. Hoy vamos a estar hablando de un caso ocurrido en Argentina, un caso de esos que nunca vamos a poder entender. Comencemos. Les quiero hablar de Bianca Xiomara Godoy. Este hecho ocurrió en el año 2019. Se tiene a sus responsables y prepárense porque realmente es difícil poder decir con otras palabras todo lo que pasó en este caso. Bianca Xiomara Godoy tenía tan solo 4 años para el año 2019. Su madre, Viviana Beatriz Roldán de 25, y su papá, Ezequiel Godoy. Bianca también tenía un hermano de 8 años. Juntos todos vivían en el Jaüel, en la provincia de Buenos Aires. Estuvieron 5 años en pareja, hasta que se divorciaron cuando Bianca tenía 2 años. Se separaron, de hecho, por una infidelidad que cometió Viviana con un joven de la zona, con quien después seguiría su relación. La separación de Viviana y Ezequiel no fue en muy buenos términos. Ezequiel tuvo que realizarle una denuncia a su esposa cuando él le pidió explicaciones de por qué lo había engañado. Y la denuncia se la tuvo que realizar porque ella, en vez de responderle, directamente comenzó a golpearlo. De ahí es cuando ellos se separan y ella se queda viviendo con su nueva pareja, Federico Espinosa, en la casa de su madre, junto con Bianca y su hijo de 8 años. La relación entre ellos dos no era muy buena. A la familia no le caía muy bien este joven Federico. ¿Por qué? Porque la trataba muy mal a ella. Y creen que también trataba muy mal a sus hijos. Y también porque vieron un cambio muy fuerte en Viviana. Una de sus primas un día la vio golpeada y le preguntó por qué estaba con él, que lo tenía que dejar, y ella le dijo que no. Estuvieron viviendo aproximadamente en el Jaüel un año y medio en la casa de la madre de Viviana. Pero luego, debido a que no querían que la familia los molestara, decidieron irse, pero sin decirle a nadie a qué lugar se iban. Y no solamente eso, sino que bloquearon a toda su familia de sus redes sociales. Los bloquearon también en WhatsApp y no los podían ubicar. Desde ese momento, durante tres meses aproximadamente, dejaron de tener noticias sobre ella. Viviana y Federico Espinosa se fueron con los dos hijos de ella a vivir a Máximo Paz, también partido de Cañuelas, un barrio llamado el Barrio de los Paraguayos, en una casa que ya estaba habitada, aunque le pertenecía al padre de él, por la ex concubina justamente de Federico, que estaba viviendo en esa casa. Esta mujer convivió con ellos bastante tiempo y, de hecho, dicen, les cuidó los hijos. Hasta que el padre biológico del chico de ocho años decidió llevárselo. No se conoce el nombre del papá del chico de ocho años, pero se lo llevó porque ella lo maltrataba. Directamente se lo sacó, pero ella no puso ningún tipo de resistencia, dejó que se lo llevara. Entonces, la familia de Bianca durante tres meses no tuvo noticia alguna de dónde estaban ellos. Ellos se fueron en noviembre del 2018 y no supieron nada hasta el primero de marzo del 2019, cuando reciben una llamada de teléfono, que justamente era Federico Espinosa, el que estaba llamando, diciéndole que Bianca estaba en el hospital. La abuela de Bianca, madre de Viviana, se desespera y le dice, decime dónde están que voy para allá. Y él le dice que no hace falta porque Bianca ya estaba muerta y que él no tenía nada que ver con el hecho. Claro que esto a la abuela la hizo entrar en shock. Se dirigieron igualmente todos los familiares hasta ahí. Mientras tanto, en el hospital, que eran alrededor de las nueve de la noche, el médico les pregunta qué era lo que le había pasado. Y ellos dijeron que Bianca se había caído y se había ahogado en una pileta o piscina de lona que tenían en la casa. El médico vio que ella se encontraba con su ropa mojada y todo, pero había muchas cosas que no le cerraba. Una de las cosas fue que Bianca ya tenía varias horas de fallecida. Y le preguntaron por qué tardaron tanto en llevarla. Y ellos dijeron que había sido porque el auto se quedó en la autopista. El médico que los atendió ya los conocía porque ya habían estado ahí. Y había notado ahora en Bianca, en esta oportunidad, que tenía muchísimos golpes en el cuerpo. Y muchísimos golpes de vieja data. Y su golpe en el cráneo lo hizo dudar de que eso fuera una muerte natural. Por eso decidió llamar a la policía. Este médico recordó que esta pareja se había presentado el 21 de diciembre del 2018, cuando Bianca tenía también un golpe en su cabeza. Le dijeron que se había caído jugando. Este médico decidió que tenían que trasladarla al hospital de La Plata. Sin embargo, Viviana le dijo que no, que la iban a tratar en su obra social. El médico les dijo que esperaran. Fue directamente a llamar a la policía. Y cuando estaba haciendo esto, regresó y ellos ya no estaban. Aparentemente, este hombre, este doctor, hizo las denuncias correspondientes. Pero no se sabe qué pasó con eso. Porque, tres meses después, Bianca vuelve a ese hospital, pero ya sin vida. Pero esta vez, al llamar a las autoridades, se aseguró de que ellos dos no pudieran irse. Quedando detenidos ambos, tanto Viviana como su pareja. Como ambos se negaron a declarar, fueron alojados en primera instancia en las comisarías de lobos y de ranchos. Y luego fueron trasladados a la cárcel. Se dijo que la primera semana de detención, Viviana fue atacada por las demás reclusas. Aunque esta es una información no oficial, que no se puede saber si fue real o no. Y mientras la investigación comenzaba, se pudieron conocer una cantidad de datos importantes. Por ejemplo, Viviana había perdido un embarazo de cuatro meses debido a los golpes que le propiciaba Federico. Sin embargo, ella siguió con él. Cuando fue detenida esta vez, también estaba embarazada y también perdió ese embarazo. Ambos estaban detenidos y acusados de la muerte de Bianca. Cuando los vecinos se enteraron y se fueron los forenses, ya dejaron de revisar o de levantar todas las pruebas que necesitaban. Incendian la casa. Al otro día, comienzan a destruirla, ladrillo por ladrillo, al grito de No más violines en máximo paz. Violines se le llama, o es en la jerga como se le dice a las personas, a los violadores. Y esto es porque en el cuerpo de Bianca se pudieron encontrar muchísimas marcas, pero demasiadas, sobre lo que estaba pasando ella en esa casa. Estaba pasando o estaba viviendo en el infierno, realmente. La autopsia determinó que había fallecido alrededor del mediodía, como lo sospechaban los médicos, que no se había ahogado en ninguna pileta, sino que la habían mojado luego para que eso pareciera. Sufría de abusos sexuales de larga data, de los peores que se puedan imaginar y de todas las formas. Tenía quemaduras de cigarrillos viejos y nuevas, ataduras en sus muñecas, lesiones, raspones, mordeduras, hematomas subdurales antiguos por golpes en la cabeza, marcas de estrangulamiento antiguas. En total constataron en su cuerpo 223 lesiones, de las cuales tuvieron que sacar 223 fotos que formarían parte del expediente. Esa es a la crueldad a la que fue sometida cuando estaba al cuidado de su propia madre. Muchos creían que ella era víctima de esto, no podía defenderse. Sabemos que todo tiene un límite cuando están los hijos de por medio. Los vecinos del lugar decían que él era muy controlador y que estaba siempre teniéndola como encerradas o que si iba a comprar tenían que volver enseguida. Este individuo se dedicaba al menudeo, a la venta de sustancias ilícitas en el lugar, pero también las consumía. Viviana también consumía esto. Y fueron testigos los vecinos de algunos episodios donde ellos dicen que con una manguera le pegaban en el patio a Bianca. Y que la madre también lo hacía. Siguiendo con los resultados de la autopsia, la causa del deceso fue un impacto muy fuerte que lastimó el cráneo en el momento en que estaba comiendo. Quedó inconsciente y al vomitar se ahogó con su propio vómito. La causa del deceso entonces, asfixia mecánica y un traumatismo encefalocraniano. Creen que habría sido tomada del cuello mientras comía, que la habrían zamarreado y golpeado contra una superficie dura mientras ella estaba comiendo. Cuando se broncoaspiró, prácticamente la muerte fue instantánea. Ezequiel Godoy, como recuerdan, es el papá biológico de Bianca, quien perdió todo contacto en noviembre del 2018, cuando ellos se la llevaron. Él en ese momento ya había pedido o empezado a hacer los trámites para tener la tenencia de Bianca, ya que su hija le había contado que cuando se portaba mal que la bañaban con agua helada. También le notó un par de golpes. Justamente cuando él fue a reclamarle esto a la madre, directamente es cuando ellos se fueron. Lo que se decía de Viviana en la investigación, con todo lo que pudieron juntar de la familia, es como les dije que ella había cambiado mucho desde que estaba con este individuo, que lo defendía ciegamente y que no parecía tener la mínima intención de dejarlo. Y también pudieron ser testigos de que ella también trataba mal a su hijo de 8 años. Como mencioné, ella era cómplice, no solamente una vida. Estaba consciente de todo lo que pasaba, de toda la clase de persona que él era. Ella estaba consciente. Nosotros las hablamos muchas veces, tratamos de aconsejarla, tratamos de que abra los ojos, pero no, ella estaba empecinada con Federico. La familia dijo que estaba más o menos consciente de lo que pasaba. Según dijeron, no sabían que podían llegar a tanto. Sin embargo, la abuela, madre de Viviana, le ofreció muchísimas veces quedarse con Bianca. Que si le estorbaba, ella la iba a alimentar y se iba a hacer cargo de ella. Pero su hija no quiso y se la llevó. En junio del 2019, unos cinco meses después, prestó declaración por primera vez este individuo Federico Espinosa. Y le echó toda la culpa a ella. Dijo que él no tenía absolutamente nada que ver con lo que pasaba y que la violenta era Viviana. Y dijo que fue él el que le dijo que enviara a su hijo de ocho años con su padre biológico. No hizo lo mismo con Bianca. Sobre ese día dijo que él se fue a dormir y que cuando regresó, Bianca ya estaba sin vida. Pero que antes de irse a acostar, vio como su pareja agarró un cinto y comenzó a golpear a Bianca. Que de hecho le cortó la manito y por eso encontraron sangre en el colchón matrimonial. Dijo que él trató de sacarle el cinturón y le dijo que se iba a separar de ella. Y que estaba seguro de que como él le había dicho eso, esta mujer Viviana agarró y de bronca le quitó la vida a Bianca. Además dijo que tenía de testigo a su concubina de que la que golpeaba era ella. Entonces los investigadores le preguntan ¿Y qué hay de los abusos y las mordeduras? Él dijo no saber nada sobre eso. Ahora entendemos por qué solo se sacó al chico de ocho años de la casa. Sobre los golpes que tuvo Bianca en diciembre, él dijo e insistió en que había sido que se había caído de uno de los juegos de la plaza. La fiscalía dijo que esta declaración de él no cambia en lo absoluto en la situación en la que se encontraba y a la pena a la que se enfrentaba. Ya que en realidad lo que él estaba haciendo era tratar de defenderse. De ella no se conoce su declaración. Sin embargo lo que se dijo es que ella iba a ponerse más del lado de una víctima de violencia de género. La familia por supuesto se encontraba consternada. Sobre todo el padre biológico. Dijo su padre quise hacer las cosas bien pero no llegué a tiempo. Una de las primas criada prácticamente como hermana de Viviana dijo que nunca van a poder entender lo que pasó, que los agarró como sorpresa. No pueden creer tanta maldad. Nunca pensamos que la situación era tan grave y no podemos creer que ella como madre dejara que le hicieran eso a Bianca. Y agregó que ellos intentaron de todas formas sacársela. Sin embargo ellos directamente no los dejaban ni siquiera acercarse a la casa y que cuando iban los echaban. Esto cuando estaban viviendo en el Hawel en el mismo terreno que en la casa de la madre. Su abuela la madre de Viviana dice que siente vergüenza, odio, bronca. Que no la crió para hacer algo así a su hija y que quiere que le diga con sus propias palabras qué fue lo que pasó. A pesar de que en julio del 2020 la causa se elevó a juicio esto significa que lo único que falta es saber la fecha que es la condena a la que se enfrentan y de la que no van a poder zafar digamos de homicidio calificado por el vínculo y femicidio. Pero lo importante que me parece sobre esto es que si aún no se hizo el juicio y ya pasó demasiado tiempo es hora de que se realice. Y no porque vayan a quedar libres ni nada sino para que la familia sienta que estas personas ya tienen su condena y ahí van a quedar. No va a cambiar absolutamente nada van a seguir en prisión. Pero sabemos que esto le da un cierre a la causa. Y para que muchos sepan que hay muchas, Bianca que hay muchas y muchos que están pasando en este momento por eso. Y lamentablemente si estas personas que están metidas en ese núcleo no van a hablar. Sé que muchas veces como vecinos como conocidos es muy difícil asegurarse o saber si algo está pasando. Pero ante la mínima sospecha uno puede hacer algo porque ya no podemos quedarnos más callados. Sabemos que todo y la mayoría de los peligros están dentro del hogar. Y por favor fíjense a quién ponen, a quién entran en sus hogares sobre todo si tienen hijos. Estos sí son los casos que más me afectan pero también me afectan mucho las cifras y me parece que hay que empezar a hacer algo para que cambien. Quizás no sea mucho lo que yo pueda hacer quizás no sea mucho lo que todos nosotros podamos hacer pero entre todos al menos es un comienzo. Y si bien las cosas están cambiando muy de a poquito de alguna manera alguna vez empezaron. Por lo menos ahora podemos empezar involucrándonos. Yo me voy a despedir de todos ustedes pero no sin antes decirles cuídense mucho cuiden a todos los suyos cuiden su entorno. Nosotros nos vamos a ver muy pronto como siempre en un siguiente video gracias a los miembros del canal a toda la comunidad y voy a empezar a decirles que si les gustó este contenido y quieren suscribirse pueden hacerlo. Muchísimas gracias a todos. Adiós.